Muy buenas noches. El Centro de Formación para la Investigación Científica, CEFIC, le da la bienvenida al primer taller de Software R. Vamos a comenzar entonces este taller. Vamos a analizar los principales fundamentos del Software R. Me presento, soy Orlando Vínculo Aceballos, especialista en informática y análisis estadísticos aplicados a la biodiversidad. Tengo una amplia experiencia en lo que es capacitaciones en temas de estadística aplicada, con un diplomado internacional en biestadística. Además también he podido llevar cursos de estadística avanzada en Costa Rica, en el CATI. He egresado de la maestría de Ecosistemas y Recudos Acuáticos, Magister en Ecosistemas y Recudos Acuáticos, con publicaciones científicas en Scopus y en Web of Science. Bien, empezando con el tema de Software R, podríamos decir que hay dos importantes personajes, que es Robin Jettleman y Ross Ijaka. Ambos crearon el programa en el año 1997, para poder analizar datos de una manera libre, un tanto como un método de protesta, contra lo que vienen a ser los programas comerciales. A raíz de esa creación, el software ha ido mejorándose en el tiempo. Las ventajas de R, software libre, se puede ejecutar el programa como desee y con cualquier propósito. Se puede publicar mejoras de manera continua, y toda la comunidad puede aportar con dichas mejoras. Es multiplataforma, va a ejecutarse en Linux, Windows, y otras plataformas sin ningún problema, como Mac. Y puede realizar todo tipo de procesos, desde estadística básica, sistemas de información geográfica, etc. En todas las áreas de investigación, el software R interviene. Es muy importante resaltar esto. Si va a utilizar el software, tiene que saber cuáles son las librerías que va a necesitar para poder ejecutar el programa con éxito. Podemos hacer en R, análisis básicos, como por ejemplo, estadística básica. Aquí tenemos lo que viene a ser un análisis de varianza. Pero también acá podemos hacer modelación de nicho ecológico, como aplicaciones. Acá, otro programa que se puede utilizar es el Maxen. Pero R está siendo muy utilizado últimamente también en este tipo de análisis. Otras aplicaciones que puede tener es en estadística. En este caso, geoestadística. Aquí tenemos una aplicación usando Google Maps. Se puede hacer un análisis de lo que viene a ser la parte de geoestadística. Aquí tenemos un análisis de mora para ver correlaciones de posición. Un importante aporte del software R. También para poder hacer análisis multivariados. Acá tenemos el NMDS. Es una aplicación que se utiliza mucho en ecología. Vamos a hoy día a ver una pequeña introducción. Y un concepto que vamos a analizar bastante es la programación orientada a objetos. R es un programa que trabaja con objetos. Todas las operaciones se realizan con estos. Un objeto. Aquí tenemos un primer ejemplo. Datos 1 es igual a 8. Este símbolo que vemos aquí significa igual. Aquí estamos usando otro símbolo. Estas dos expresiones son equivalentes. De esta manera trabaja R. Y datos 2 es igual a 4. También aquí tenemos datos 2 igual a 4. Ambas expresiones son equivalentes. Aquí tenemos un ejemplo de lo que R hace. Crea un objeto. Datos 1 igual a 8. Datos 2 igual a 4. Y luego se puede hacer operaciones con estos objetos. Multiplicación igual. Este es un objeto. Datos 1 por datos 2. Y luego podemos ver el resultado de ese proceso. La resta es datos 1 menos datos 2. Y la operación. El objeto resta. Va a ser este resultado. Multiplicación datos 1 es 8. Datos 2 es 4. Datos 1 por datos 2 nos va a dar 32. Aquí vamos a llamar al objeto y veremos el resultado. Esto lo vamos a hacer en R. Así que no hay problema. Igual con división. División es datos 1, que es este objeto, 8. Entre datos 2, que es este objeto, 4. La división nos va a dar 2. Este proceso lo vamos a hacer en R. Así que no hay problema. Pero hay que tener en cuenta que en multiplicación ya no hemos colocado números. Sino el objeto. El nombre del objeto es lo que hemos colocado. Igual con la resta, igual con la división. Este es un objeto. Objeto igual el producto de estos dos objetos. Vamos a hacerlo en R también. No hay ningún problema. Los tipos de objetos, los lógicos, ¿no? A es igual a verdad. Son siempre palabras reservadas. True o T mayúscula. A es falso o A es F, ¿no? Mayúscula. A es numeric, A es 3. Podemos también crear objetos complejos. O también caracol. Luego esto vamos a procesarlo en el software R. Bien, aquí tenemos lo que es la programación orientada a objetos. Datos 1, que tenemos aquí, es igual. Este es el símbolo igual en R. Siempre lo van a ver de esa forma. Aunque es equivalente a escribir esto. Datos 1 igual 8, es un número. En el R estudio, voy a tener esta parte que es el script. Aquí, aquí voy a yo a escribir los comandos que deseo ejecutar. En esta zona se llama consola. Aquí voy a ver los resultados de todos los procesos que he hecho aquí. Aquí voy a ver los objetos que se van creando en el proceso. Y aquí voy a poder ver los resultados, gráficos, etc. Y la ayuda. Datos 1 igual a 8. Yo le voy a dar clic a Run. Y ya se creó el objeto. Y aquí lo ven. Datos 1, 8. Este es equivalente. Es lo mismo los dos. Datos 2 igual a 4. Ah, perdón. Tengo que colocar en la inicio o al fin de la línea. Y aquí lo tengo. Datos 2 igual a 4. Bien. En este caso, datos 1 y datos 2 están aquí creados. 8 y 4. Bien. En este aspecto, entonces, ya tenemos los objetos. Ahora, R, cuando voy ejecutando, va guardando aquí. ¿Y qué significa esto? Que queda guardado en la memoria de la máquina. En este caso, el programa R. Va guardando en la memoria. De tal manera que yo lo puedo volver a llamar en cualquier momento. Y el programa ya guardó a 8 con el nombre de datos 1, que es el objeto. Y a 4 con el datos 2. De tal manera que yo puedo llamar esos objetos. Multiplicación es este objeto. Multiplicación va a ser igual a qué? Datos 1 por datos 2. Que son los objetos que he creado aquí. Si yo le doy run. Aquí me da el resultado. 32. Le da el resultado 32. Y si llamo al objeto, multiplicación, aparece aquí 32. Aquí ejecuté este proceso sin colocar los números. Solamente los objetos que yo había creado previamente. Resta datos 1 menos datos 2. Y aquí aparece el resultado. 8 menos 4, 4. Y lo puedo llamar aquí a la consola. División datos 1 entre datos 2. Y le llamo al objeto y está 2. Datos 1 era 8. Entre datos 2 a 4. Si se dan cuenta, he ejecutado procesos sin necesidad de llamar a los números, sino a los objetos. Este proceso que he realizado en estos dos ejemplos. Datos 1 y datos 2. Yo voy a poder hacer con objetos más complejos. En este caso es un número, 8. Pero podría haber sido un conjunto de números. O podría haber sido una matriz de datos. La idea va a ser exactamente la misma. El objeto puede ser un número, un conjunto de números, o una matriz de datos. R va a trabajar con la misma idea siempre. La programación orientada a objetos. Hay objetos que van a ser verdadero. Y esto lo vamos a ver con aplicaciones gráficas. Que significa argumentos verdaderos como argumentos falsos. Aquí yo le voy a cambiar de nombre. En lugar de A le voy a colocar B. Aquí aparece B falso y B falso. Cuando veamos funciones. Hay algunos argumentos que la determinada función arrancan como si fuesen verdaderos. O lo toman como verdaderos. También lo pueden tomar como falsos. De eso dependen mucho los resultados de ciertos procesos. Lo vamos a analizar con ejemplos. A es igual a 3. Es un objeto. También puedes utilizar complejos usando la I minúscula. Como en este caso. O también caracteres. Pero el carácter siempre va entre comillas. Y aquí lo tienes los resultados. Entre las aplicaciones matemáticas. Por ejemplo. Aquí tenemos X igual a 16. Y vamos a usar la función logaritmo. Logaritmo de X en la base 4. Logaritmo de 16 en la base 4 es igual a 2. Y aquí aparece el resultado. 2. Bien. Pero que hubiera pasado si hubiera colocado de frente el logaritmo de X. El resultado sería 2.772589. Y la pregunta sería ¿Por qué? Si yo no conozco bien la función. Yo recomiendo utilizar la ayuda. Coloque en signo de pregunta logaritmo. Le dan RAN. Y en esta zona se abre la ayuda. Te dice logaritmo. Esta es la librería base. Que por defecto viene en R. Y te va a describir todo esto. Si ustedes ven el ejemplo. Te dice logaritmo. X. Base igual a exponencial. Lo que está dentro de una función se va a llamar argumento. Y aquí está. X es un número o un vector. Ya vamos a ver vectores más adelante. Y base es un positivo o un complejo. Por defecto es el exponencial. Por defecto es el exponencial. Yo recomendaría. Siempre que utilicen R. Le dan la ayuda. Los que han creado las funciones. Siempre salen de supuestos. En este caso el autor. De log. Ha tenido como supuesto. Utilizar por defecto. La base exponencial. El número E. Por lo tanto. Usted lo puede cambiar si lo deseara. Usted puede cambiar si deseara. Este argumento. Si lo desea. Lo puede cambiar. Por lo tanto. También. Tienen algunos ejemplos. Que le dan. La ayuda. Aquí tenemos. Igual. A menos 8. Otro ejemplo. Antes de pasar al siguiente. Tengan en cuenta. La ayuda. Para poder utilizar. Algunas funciones. En R. Z. Igual a menos 8. Z. Menos 8. Y si utilizamos. ABS. Nos va a dar como resultado. 8. La función absoluta. Vamos a ver a continuación. Una aplicación. De lo que son las potencias. Potencia. Es un objeto que yo he creado aquí. Es igual a 5. A la 2. 5 a la 2. Y ese resultado es 25. Si vemos los objetos. Lo vamos a ver por ahí. Potencia 25. Bien. Con este símbolo. Usted escribe potencia. Aquí. Coloque potencia. Y le coloque un numeral. Si usted coloca numeral. R. Ya no va a leer esta línea. Porque supone que esto es un texto. Que uno escribe de ayuda. ¿No? Para poder recordar. Eso también es una aplicación interesante de R. ¿No? Poder escribir. Para poder recordar. Lo que uno está ejecutando. Potencia. 5 a la 2. ¿No? Ahora. A es igual a 25. Es un objeto que he creado ahora. La pregunta sería. C es esta forma. Y D es esta manera. ¿Ambas darían el mismo resultado? Sería una pregunta interesante. ¿A a esta expresión? ¿Será igual a A a esta otra expresión? ¿Ambas serán expresiones equivalentes o no? Eso es lo que habría que pensar. ¿Cuál sería el resultado de C? ¿Qué nos daría ejecutar C? Nos dará 25 u otro resultado. ¿Y cuál sería el resultado de Ejecutar D? Si usted analiza la expresión C. Nos daremos cuenta. Que C es A elevado a la 1. Dividido entre 2. 25 a la 1 entre 2. Es 12,5. Y aquí está. 12,5. 12,5 es el resultado de esta expresión. D es igual a. Pero. A a la 1 medio. 25 a la 1 medio nos dará 5. 5. Y ahí está. C y A son diferentes. Cuando ustedes vayan a utilizar R. Para algún proceso complejo. Es muy importante que sepan utilizar correctamente los signos de colección. Si usted los utiliza correctamente. Van a poder obtener buenos resultados. En este caso. A a la 1 medio. Que es esto. Es muy diferente a esta otra expresión. Son distintas. Son expresiones distintas. Y por eso es importante recordar las reglas básicas. De los signos de colección. Si no se tienen cuenta. Pueden obtener errores. A la hora de escribir expresiones complejas. Que incluyan potencias. Funciones. Etcétera. Hay que tener eso bien presente. Para poder tener éxito. Éxito. Cuando utilicen el software R. Los signos de colección. Son muy importantes. Para poder hacer. Buenas operaciones. Vamos a utilizar. Lo que viene a ser gráficos. En la línea 57. Tenemos. X. Igual. C. C en R. Significa vector. O da la idea de los vectores. X. Es igual a vector. 2. 4. 6. 7. Y 12. El vector. Lo pueden ver. Con la idea de. Conjunto. Conjunto. En este caso. X. Es un vector. Que es un conjunto de números. 2, 4, 6, 7 y 12. Y. Es igual. A un conjunto. Que viene a ser. 12. 13. 15. 17. Y 19. Bien. X. Entonces. Yo lo voy a ejecutar. Y aquí me aparece. Números. Y. 2, 4, 6, 7 y 12. Ese es un vector. En R. Un conjunto. Y. Lo ejecuto. Y también es un conjunto de. Números. Un conjunto de números. Números. Vamos a hacer un ploteo. X. Contra. Y. Usando la función plot. Y vemos los resultados. Aquí. X. Contra. Y. Nos da esta gráfica. Estamos viendo las coordenadas. Que están acá. ¿No? 2 y 12. 4 y 13. 6 y 15. 7 y 17. 12 y 19. Ahora. Vamos a agregar algunos elementos. Aquí. Plot. X. Y. May. Es una función de plot. Es un argumento. Perdón. Es un argumento. De plot. Podemos colocar un título. Siempre entre comillas. Siempre entre comillas. Gráfica. X. Versus. Y. Zap. Es gráfica. Va a ir en la parte inferior. Podemos colocar otro nombre. Igual. Entre comillas. Gráfica. X. Entre comillas. Datos de X. X. Lab. La etiqueta de X. Y. Es la etiqueta de Y. Datos de Y. Ahora. Vamos a hacer el plot. X. Y. Con todo esto. Y obtienen ahí. El resultado. El mail. Va a ser el título principal. Gráfica. Va a aparecer en la parte inferior. El Zap. Xlab. Es la etiqueta para X. Y. Es la etiqueta para el eje Y. Tenemos aquí un vector de datos. Peso 1. Todos estos datos. Ahí tenemos el objeto. Y usando la función summary. Podemos ver un dato. Resumen. Los principales datos. El mínimo. Primer cuartil. La mediana. La media. Tercer cuartil. Y el máximo. Con esos datos. Podemos darnos cuenta. De muchos detalles. Siempre que uno analiza datos. Debe saber las tendencias básicas. El mínimo. El máximo. La media. Para saber si hay errores. Esto es muy importante. Si hay datos cerrados. Los gráficos. Los análisis estadísticos. Que podamos hacer. Siempre van a tener errores. Bien. Ahora. Vamos a usar His. Que es un histograma. De el vector que hemos creado. Tenemos aquí el histograma. Vamos a analizar esta gráfica. Y vamos a ver. Cómo podemos mejorar ciertas cosas. Histograma de peso 1. Aparece estos resultados. Cuando uno ejecuta. La línea 71. Veremos estos resultados. En la línea 72. Podemos hacer algunos cambios. May. Va a ir aquí. Xlab. Ylab. Y con la función call. Podemos agregarle un color. Y le damos run. Obtenemos el histograma. Pero de color verde. Pero hubo un detalle que. Se cambió. Que fue esta zona. En el gráfico anterior. Voy a hacer clic a Previous Plot. Aparecía de esta manera. Aparecían números. En el eje Y. Pero. En este caso. Aparecen. Lo que viene a ser. La frecuencia relativa. Acá. Para ser correctos. Voy a. Cambiar. Este argumento. Esta parte. Le colocaré. Relativa. Y obtenemos. Esta gráfica. Y donde fue el cambio. Solamente aquí. En frec. Que es frecuencia. Le colocamos. F. Si yo a esto. Le colocara. T. Y le doy. Run. La gráfica cambia. Sería. La frecuencia. Absoluta. Esto es una. Característica. De R. Cambiando. Argumentos. Podemos. Obtener resultados. Distintos. Y esto es algo. Muy importante. Para aquellos. Que quieran. Manejar el software. Solamente. Cambiando. Un argumento. Obtengo. Otro resultado. Formalmente. Nadie le va a pedir. Que esto lo sepan ustedes. Porque esto es propio. Del que hizo. La función. Lo más práctico. Es colocar. Si no hay pregunta. Hist. Y leer la ayuda. Y leer la ayuda. En la ayuda. Va a estar. Todo. Lo que el programa. O la función. Mejor dicho. Hace. Frecuencia. Te dice. Es un argumento. Lógico. Si es verdad. El histograma. Es una representación. De frecuencias. Son los conteos. Si es falso. Son. Densidades. ¿No? La probabilidad. De las densidades. Density. Bien. Acá lo estamos. Observando. ¿No? Y si es verdadero. Es. Las frecuencias. El conteo. El conteo. Si es falso. Son las densidades. Y aquí lo vemos. En los plots. Lo vemos. ¿No? Con verdadero. Es la frecuencia. Pero absoluta. ¿No? Acá lo tendría que cambiar. Absoluta. Y si colocara falso. F mayúscula. Voy a obtener densidades. Voy a obtener densidades. Característica del software R. Bien. Si usted. Está manejando por primera vez el R. Hágale clic a install package. Más. Para poder hacer el siguiente ejercicio. Yo ya tengo instalado. El más. Pero si usted no lo tuviera. Lo hace. Y voy a llamar al archivo MAMALS. ¿No? Porque R. También tiene archivos de ejemplo. Para este caso. Voy a ampliar la ventana. Para poder visualizar mejor el archivo. Voy a llamar a MAMALS. Vamos a ver un ratito. Aquí tengo el archivo MAMALS. El archivo MAMALS contiene los datos del peso. Del cuerpo y del cerebro de mamíferos. Si se dan cuenta. Van a ver datos. Que van a estar. O van a ser en sí. Muy heterogéneos. Miren. Ve. El elefante africano. Los valores que tiene. Contra otros animales. Que son mucho más pequeños. Miren. Acá aparece el gato. Gálago. Miren. Miren los valores. Son muy diferentes. Si es que lo comparáramos. Con. El elefante africano. Muy bien. Vamos a hacer un ploteo. Voy a explicar aquí. El argumento. De. X va a ser. El cuerpo. El peso del cuerpo. Lo que he hecho es. Este es el archivo. Que ya está en R. El data frame. Coloco el nombre. El data frame. Este símbolo. Es selección. Y voy a seleccionar. La columna. Body. Voy a seleccionar. La columna. Para Y. Es. MAMALS. El símbolo. Dólares. Selección. Brain. Coma. XLAB. Y LAB. Miren. El gráfico. Que se obtiene. Miren. El gráfico. Que obtenemos. Aparentemente. Es una. Correlación. Positiva. Pero. No se ve. También. Acá. Son los valores. Extremos. Del elefante. Africano. Y. La gráfica. No se ve muy bien. Si. Hiciéramos un plot. Usando. Logaritmos. Logaritmo. De MAMALS. De Parabadi. Logaritmo. De MAMALS. Seleccionando. La columna. Brain. Vamos a ver. Que resultado. Obtenemos. Un gráfico. Distinto. Y aquí. Se ve. Un gráfico. Completamente. Diferente. Se ve. Que es una relación. Directa. Pero estamos. Usando logaritmos. Una aplicación. De los logaritmos. Suele ser. Para. Disminuir. La. Heterogeneidad. Entre los datos. Por lo tanto. Aquí. Se ve. Una relación. Claramente. Directa. Si lo comparan. Con el gráfico. Anteor. Que. Se veía. La. Heterogeneidad. Al aplicar. Logaritmos. Se puede. Visualizar. Mucho. Mejor. Entonces. En este taller. Hemos visto. Fundamentos. De lo que viene a ser. La programación. En R. Obviamente. En el tiempo. Que tenemos. Sería difícil. Desarrollar. Todos los temas. Si. Pero hemos visto. Los fundamentos. Básicos. Que viene a ser. La programación. Orientada. A objetos. El centro de formación. Para la investigación. Científica. Les ofrece. Un curso virtual. Completo. De R. El primer curso virtual. Es. Curso básico. Se desarrolla. Todos los fundamentos. De la programación. Lo que hemos visto hoy día. Objetos. La programación. Orientada a objetos. Vectores. Matrices. Introducción. A la inferencia. Estadística. Y gráficos. Que viene a ser. Las partes. Fundamental. En el siguiente curso. Diseños experimentales. Vamos a ver. De manera amplia. Lo que es. El análisis. De la variante. Aplicado a diversos casos. A diversos experimentos. Vamos a ver. Los fundamentos. De los experimentos. En sí. Pero también. Su aplicación. En el software R. Como hacer. Un análisis. De varianza. De una vía. Un diseño en bloques. Completo al azar. Un análisis. De covarianza. Un experimento. Factorial. Se analizarán. Los supuestos básicos. De la programación. Se analizarán. Gráficamente. Cada uno. De los resultados. Y adicional. Al mente. También. Se les dará. Ejercicios. Ejercicios. Y también. Bibliografía. Con. Varias aplicaciones. De los diseños. De experimentos. Al igual que el curso básico de R. También tendrán bibliografía. Donde podrán revisar información. El tercer curso. Viene a ser. Análisis. Multivariado. Que es básicamente. La aplicación. De los métodos. De ordenación. Clasificación. Y lo que es. Y lo que vendrían a ser. Las pruebas de hipótesis. Multivariadas. La orientación. Es el área. Medioambiental. El área. De ecología. Ingeniería ambiental. Tiene muchas aplicaciones. Para poder hacer. Análisis. Más avanzados. Usando R. También. Hay. Bibliografía. Altamente. Especializada. Para que ustedes. Puedan revisar. Y consultar. Los cursos. Se llevan a cabo. En una plataforma. En la cual. Ustedes. Pueden hacer. Preguntas. De lo que usted. Deseara. Aclarar. O profundizar. Usted. Entra a la plataforma. Va a poder. Descargar los videos. Los materiales. Los scripts. Todo. Y pueden hacer. Sus preguntas. Y van a ser. Respondidos. Obviamente. Por el docente. De esa manera. Usted. Tiene los videos. Para estudiarlos. Y puede hacer. Sus preguntas. Para poder entender. Mejor el curso. Cada curso. Va a durar. Tres meses. En los cuales. Usted. Tendrá. El tiempo. Para poder. Revisar. Los materiales. Consultar. Profundizar. Etcétera. No. En el. En la página. Del grupo. CIFIC. Van ustedes. Poder ver. El cronograma. De cursos. Presenciales. Virtuales. Y en la tienda virtual. También pueden encontrar. Los cursos. O solicitar. Asesorías. Personalizadas. Si desearan. Si desearan. Mayor información. De los cursos. Virtuales. Dejen su correo. Y nosotros. Le vamos a responder. Con la información. Respectiva. Si tienen sus dudas. También las pueden colocar. Para nosotros. Ir. Ayudándolos. Y dejen su correo. Por favor. Para mandarle. Toda la información. Sobre la metodología. La metodología. El temario. De cada uno. De los cursos. Y ustedes. Puedan hacer. Las dudas. O preguntas. Estoy atento. Para poder ayudarlos. Déjenme sus correos. Por favor. Para poder mandarle. La información. Respectiva. Y ustedes. Puedan también. Obtener. Esta información. Sin ningún problema. Esto ha sido. Todo por hoy. Muchas gracias. Y cualquier cosa. Estaré atento. Y poder responder. Sus preguntas. Sus correos. Por favor. Para poderles. Enviarles. La información. Muchas gracias.